Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel. Jesús revela que no, nada vuelve a esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!